Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces. Me parece ciertamente peligroso que una persona así pueda influenciar en cualquier gobierno. A veces frontales. Con el veneno más sutil como ahora. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. Tengo entendido, ¿verdad? Así es, así es. Qué bien. Bueno, ustedes están aquí a propósito de la película Del Color de la Noche, que es una película de su producción que protagoniza José Francisco Geraldino. ¿En qué consiste esta película, maestro? La película está inspirada en la vida y los tiempos de Peña Gómez. Es un retrato humano, del ser humano, no del político. Estamos tratando de informar al gran público para la historia, documentar lo que fue, cómo fue la vida personal de Peña Gómez detrás del político. Cómo fue tratado por su raza, por su color, cómo fueron manejadas las cosas políticamente para evitar que él ascendiera al poder. Yo siempre digo que si Peña Gómez hubiera sido un poco mulatico, hubiera sido presidente por muchos, por varios años aquí. Pero su color y su origen, que se alegaba que era de nacionalidad haitiana, lo que no es cierto, lo impidieron de ascender al poder y llevar a cabo su proyecto de vida, que fue un proyecto de toda su vida. Además, Peña Gómez fue muy vituperado, muy atacado, muy cruelmente criticado y calumniado. Entonces nosotros tratamos de capturar ese espíritu de lo que fue Peña Gómez detrás del político. Eduardo Aguilberto, tengo entendido que usted tenía en mente este proyecto hace muchos años ya. Sí. ¿Cuándo le surgió a usted la idea de presentar la vida del doctor José Francisco Peña Gómez en una producción cinematográfica? Yo considero que el cine es uno de los instrumentos más eficaces para uno expresar su punto de vista. Y yo estuve vinculado al doctor Peña Gómez, era pariente del doctor Peña Gómez. Mi hermana Rosita estuvo casada con él por unos 10 o 15 años. Y fui muy cercano a él. Él siempre quería que yo participara en los asuntos políticos, pero yo me asomé en aquello y me di cuenta que no tenía el talento, el temperamento. No era para usted. Eso no era para mí. Y yo participé desde 1974 investigando el origen de Peña Gómez porque se alegaba que una convención que había hecho el PRD para elegir a Antonio Guzmán como candidato era ilegal porque había participado un extranjero, Peña Gómez, que supuestamente era haitiano. Ahí comenzó esa calumnia. Bueno, venía de antes, pero ahí se oficializó, ahí se le dio presión nacional. Estamos hablando de finales de los 70, ¿verdad? Sí, 74. 74. Cuando el candidato era Antonio Guzmán. Eso fue entonces cuando el acuerdo de Santiago. Correcto, correcto. Y la acusación la hizo un político aliado con Balaguer que se llamaba Homero Lajara Burgos. Él llevó la voz cantante y era muy expresivo, muy mordaz en sus acusaciones. Entonces yo inicié, Peña me encomendó que averiguara verdaderamente y documentara cuál era su origen. Y yo me empecé a dar cuenta cuál era el drama de la raza negra aquí así que se tenía. Entonces decidí hacer una película desde entonces, pero de luego yo no estaba en cine todavía. Pero finalmente después al pasar el tiempo me di cuenta con cuánto odio y cuánta maldad se le trataba a Peña. Y nada, desde 1970 y... no, 1986, 97, después que él había sido candidato y se le había arrebatado la presidencia, que él empezó a enfermarse, yo acordé con él que iba a hacer una película sobre él. Y desde entonces he estado bregando con ese proyecto hasta el momento que todavía no ha salido, pero sale el 3 de diciembre venidero. 3 de diciembre. A mucha gente le ha llamado la atención el actor protagonista que es José Francisco Geraldino. Y quienes han visto el trailer dicen, oh, ¿y este joven de dónde salió? Es igualito a Peña, qué bien lo hace. ¿Dónde usted encuentra este actor que parece que encaja muy bien con el personaje histórico? La audiencia se va a sorprender cuando vea a José Francisco en la pantalla, porque él logra encarnar al otro José Francisco de manera muy veraz y muy potente, poderosa, sin caricaturas, sin imitaciones. Nosotros nos orgullecemos del elenco que logramos aglutinar para la película, porque no es solamente la representación de él. Y para Geraldino duramos mucho tiempo persiguiendo un actor que se acercara a Peña Gómez porque sabíamos que era algo que la gente iba a reclamar. A veces presentan a Trujillo y es un Trujillo que no se parece en nada. Pero José Francisco, que hasta José Francisco se llama igual que Peña Gómez, lo detectamos y al principio lo entrevistamos. Él no era muy conocido en el área de cine, de la ola de cine que estamos haciendo, pero lo detectamos y él mostró cierta receptividad, no total, pero cierta receptividad. Y acordamos con Rafael Villalona, el fallecido dramatista dominicano, que desarrollar el personaje junto a José Francisco, que pasaron dos años y el resultado va a ser evidente. La audiencia se va a dar cuenta. Ah, el profesor Villalona también estuvo colaborando con usted en este proyecto. Sí, era un colaborador muy cercano, era un aliado, Rafael, un aliado nuestro. Y junto a José Francisco armaron la caracterización del otro José Francisco que ustedes van a ver. José Francisco, cuando el profesor Meléndez se te acerca, ¿cuál fue tu primera impresión de esa propuesta? El asunto es que a mí me acercaron a él. Ah, ya, ya. No a él a mí. Y yo, como él acaba de decir, yo he estado un tanto renuente, porque si bien es cierto que yo soy actor de profesión también, yo estudié actuación en Bellas Artes, concomitantemente estudiaba comunicación en la Universidad Autónoma, pero luego me fui por el campo de la educación y demás y me alejé un tanto de la actuación. Entonces, siempre he tenido mi reserva con la forma de captar los elencos de las películas y demás en República Dominicana y eso llevó a que yo me arrinconara o me mantuviera en bajo perfil con relación al cine. Bueno, pero... Pero si has estado en el teatro. Sí, en el teatro yo tengo una factura de intervenciones en obras de teatro más o menos importante. Yo he actuado en unas 20 obras de teatro con papeles de diferentes categorías. Entonces, ahí sí tengo una factura de actuación más o menos importante. Bueno, entonces, al yo ver la dimensión de este proyecto y ver el personaje del cual se trataba, entonces sí me enamoré del proyecto. En el camino un poco el tropiezo era que uno, fruto de la juventud, quiere que todo se haga ahora o ayer, nada para mañana ni pasado mañana. Entonces, yo le decía al maestro, maestro, pero ¿y qué es lo que esperamos? Vamos a rodar esta película, ¿qué es lo que falta? Espérate, José Francisco, con esa misma parsimonia. Espérate, José Francisco. Bueno, el caso es que asumimos el interpretar el personaje con la seriedad que demanda el proyecto, con la seriedad que demanda el tipo de figura que me toca encarnar y, como decía el maestro Agliberto, yo creo que el que este personaje se haya interpretado con los niveles de credibilidad es gracias a Rafael Villalona. Rafael Villalona era un maestro del manejo del método de actuación, es Daniel Asquiano. Bueno, pues, año y medio, dos años en manos de él, en ese proceso, por malo que sea como actor, tenía que salir bueno, tenía que salir bueno. No, no, pero si te escogieron no es porque era malo. Bueno, fue una experiencia, fue una experiencia interesante, fue una experiencia maravillosa y aquí estamos a presentar este trabajo. ¿Qué tanto tú conocías de la vida del doctor José Francisco Peña Gómez antes de entrar en este proyecto y qué tanto conoces ahora? De su vida personal, nada. Nada conocías. De su vida histórica, sí, cosas, muchas cosas. Porque además yo trabajo como profesor de comunicación en la autónoma, pero en la dominicoamericana trabajo como profesor de historia social dominicana. Ah, qué interesante. Entonces ya cuando llega a mis manos el proyecto, el guión, una serie de acontecimientos históricos en los cuales es imposible no resaltarlo en una obra sobre la vida de Peña Gómez, pues ya yo lo conocía. Sí, lo que me llevó el proyecto fue a cambiar ciertas percepciones que yo tenía sobre Peña Gómez. Por ejemplo, antes del proyecto y de conocer determinados aspectos de la vida de Peña Gómez, yo tildaba a Peña Gómez de cobarde. Porque yo a ver las cosas que le hacían en el PRD y él aguantándola. Los fraudes que le llegaron a hacer a nivel electoral y él lo soportaba. Yo decía, es un cobarde. Él debe coger en el PRD y partir a cuatro o cinco azarosos de lo que hay ahí. Y en el caso de las elecciones que le hacen los mamotretos y él le busca la vuelta y le da la vuelta y le da la vuelta y de eso así, que hazme un lío. Esa era mi percepción. Pero bueno, luego que entro al proyecto y empiezo a ver entonces a Peña Gómez, no la figura pública, sino el hombre, el ser humano, y empiezo a ver otros aspectos de Peña Gómez, me doy cuenta que no era cobardía. Fue que Peña Gómez, después de su experiencia en el 65, no quería volver a ver rodar muertos y la sangre de su gente en tierra dominicana. Y eso era lo que le llevaba entonces, a cada vez que le creaban esas situaciones, esos tranques, en lugar de decir, vamos a la calle a defender esto, a palo y pedra y a como dé lugar, él buscaba cómo mediar la conciliación para no volver a ver muertos y sangre dominicana en las calles de la República Dominicana. ¿Tú piensas que al doctor José Francisco Peña Gómez se le ha colocado en el lugar justo en la historia dominicana? ¿En el lugar justo? Es una palabra tan incómoda cuando uno habla de historia, porque como la historia ocurre que la hacemos todos, pero está escrita por hombres, y entre esos hombres que la escriben hay hombres justos y hombres injustos, entonces aparece en un momento colocado en un sitial y en otro momento, o en otro texto, pero mejor dicho, en otro sitial. Sin embargo, yo pienso que con el tiempo, sobre la vida y la personalidad del doctor Peña Gómez, se van a ir despejando una cantidad de incógnitas que a propósito se crearon mientras él vivía. Y es lo bueno del tiempo y la historia como acontecer social. En un momento dado nosotros podemos querer tapar cosas, pero el tiempo y la dinámica social van aclarando eso. Yo creo que Peña Gómez medianamente, ¿cuántos años después de su muerte? ¿1713? ¿18? ¿18? ¿18? ¿18 o 19 años? ¿19 años después de su muerte? Ha empezado. Las piezas han empezado a encajar donde deben ir, pero todavía quedan cosas. La historia la escriben los vencedores. No los vencidos. Siempre el que escribe es el vencedor, lo que prevalece. Exacto. Hay una película argentina muy exitosa basada sobre ese criterio que se llama La Historia Oficial. Ah, sí, 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 claro. Y ese es el concepto fundamental. Son los vencedores los que escriben. Sí, hay un personaje que le enrotra al papá o al abuelo que ellos perdieron. Sí. Bueno, con el permiso de ustedes, vamos a una pausa y retornamos en breve. Gracias. He recibido ataques feroces. Me parece ciertamente peligroso que una persona así pueda influenciar en cualquier gobierno. Efectivamente, continuamos con el maestro Agliberto Meléndez y con el actor y profesor José Francisco Geraldino, que es el actor que encarna al doctor José Francisco Peña Gómez. Vamos a ver, profesor, ¿cuándo se estrena la película? La película va a salir al público el 3 de diciembre venidero. 3 de diciembre. 3 de diciembre. ¿Será proyectada en muchas salas de manera simultánea? Sí, sí. Estamos negociando y ya tenemos acuerdos preliminares con los dos circuitos que vamos a tener casi en todo el mercado, el territorio nacional, donde hay cines, vamos a tener. Sí, porque los cines fueron desapareciendo, pero están apareciendo de nuevo. Sí, de nuevo, sí, así es. Y ahora con salas múltiples en muchas ciudades. Y eventualmente trataremos de hacer un recorrido por el circuito de cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que donde no hay cine corporativo, presenta facilidades de proyección también. ¿Y en el exterior? Todavía no hemos hecho contacto en el exterior porque generalmente las películas se abren, se estrenan en el país de origen y dependiendo de las críticas y de la asistencia, pues se abren pasos en el exterior. Ha habido algunas propuestas preliminares en Europa y en Estados Unidos, pero eso le daremos seguimiento tan pronto exhibamos la película. Les pregunto eso, dado que el doctor Peña Gómez no solo fue un líder importante nacional, sino internacionalmente ha sido el líder más reconocido, más prominente de la República Dominicana. Sí, especialmente a través del internacional socialista. Aquellos países que tienen gobiernos o partidos muy poderosos, socialdemócratas, pues son receptivos a la presentación allá. Bueno, para esta producción, aquí hay una ley de cine, hay unas ayudas especiales. ¿Usted contó con esa ayuda? No, nosotros no estamos parte de la ley de cine, el proyecto, porque el proyecto nuestro tiene mucho tiempo de iniciado y cuando apareció la ley de cine ya nosotros teníamos parte del camino andado y sencillamente se disipó nuestro intento de ser parte de la ley de cine. ¿Pero podía ser acogido por la ley? No. Podía ser, pero nosotros no le dimos seguimiento y el proyecto nuestro, antes de empezarse a realizar, salió a circular el guión y se notó que era un guión un poco contestatario, vamos a llamarle, y algunos productores que estaban en disposición de participar, de financiarlo, como dice el pueblo, se echaron para atrás, es decir, sencillamente se desinteresaron al ver el contenido de la película. O sea que la película, de alguna manera, hay sectores a los cuales quizás no les guste. Bueno, como tú sabes, tú comprenderás, todos tenemos nuestro Peña Gómez, el Peña Gómez que tú tienes es diferente al mío y cada cual tiene su visión porque era una personalidad muy controversial. Yo tengo el mío, el Peña Gómez que yo observé durante el tiempo que tuve cerca de él y mi percepción sobre los hechos que los rodearon. Así que la película es un análisis de la vida y de los tiempos de Peña Gómez, es decir, las fuerzas que incidían dentro del panorama político y social nuestro. Y sí, la película es contestataria. Al margen de esta producción y otras producciones suyas, ¿qué le parece a usted la ley de cine dominicana? Bueno, esa ley de cine fue concebida fundamentalmente por el presidente Fernández y yo entendí que era la intención de atraer producciones extranjeras que vinieran a rodarse aquí. Se hablaba de un Dollywood en una imitación al Bollywood de la India, es decir, una zona franca de cine. Desafortunadamente la película, la República Dominicana tenía una función muy, una imagen muy fea en cuanto a esas experiencias, especialmente en Canadá, cuando vinieron a rodar aquí la película Habana, Robert Redford y Sidney Pollack, que hasta presos lo querían meter. Y ellos salieron muy disgustados y se corrió la voz en el mundo del cine. De que aquí no era un buen lugar para sí. No era un buen lugar. Y no se le ha dedicado tiempo para despejar eso, corregir ese problema. Entonces las producciones, las esperadas producciones no han llegado, lo que han llegado han sido cosas tímidas. Pero mientras tanto han surgido grupos dominicanos que sí han aprovechado esas exenciones y se han hecho un poco de malabares con la exención de la ley de cine en cuanto a los impuestos. Y se está produciendo un cine mayormente, hay excepciones desde luego, un cine muy desechable le llama a la gente. Es decir, películas banales que aprovechan y aunque no se exhiban, ya ha ido bajando la audiencia dominicana. Así que el aporte que está haciendo la ley de cine en realidad ahora es solamente crear empleos para las personas que se logran abrir paso dentro de la producción de cine dominicano. Digamos que esas producciones que usted llama desechables. Yo no, el público. El público, el público. Sí, te eso, yo no, hay cosas buenas y hay cosas malas. Ok, que el público llama a eso, Chávez. ¿Usted piensa que eso terminará por hacerle más daño que bien a la incipiente industria del cine dominicano? Se puede corregir, se puede revisar. Hay muchachos jóvenes que están haciendo un intento serio, que quieren hacer cine serio, digno vamos a llamarle. Y la producción de esas películas está recibiendo cada vez menos respaldo porque la gente ve en la televisión y en las películas se repiten. Así que el cine que yo persigo, el cine que yo creo que debía de hacerse en la República Dominicana, todavía tiene que abrirse paso. Nuestras películas, por ejemplo, Pasaje de ida y esta del color de la noche, se van a dar cuenta la gente que son distintos, son diferentes. Es otro concepto. No es que sea mejor, eso no es lo que estamos diciendo. Es otro concepto, es otro acercamiento al arte cinematográfico. Muy bien. ¿Usted tiene otros proyectos, además del color de la noche, en mente por lo menos? Proyectos hay, pero yo digo que al gran público, vamos a llamarle al poder fáctico del cine dominicano, no le gusta la clase de cine que yo estoy proponiendo o yo no lo sé proponer, algo está pasando. Pero esta película del color de la noche he tenido yo que hacerlo a mano pelada, como dice el pueblo. Si no hubiera sido porque los actores, especialmente los actores, trabajaron por remuneración simbólica prácticamente y se empeñaron, hicieron de ellos el proyecto. La película no se hubiera podido hacer porque nosotros tocamos todas las puertas y la única que respondió irónicamente fue el presidente Fernández, que nos aportó una suma que hizo posible con el dinero que hoy hemos recibido y con la ayuda de los actores y los técnicos, logramos hacer una película digna. Por eso se dilató tanto la realización de esta película. Hay que reconocer que es una actitud noble de parte del expresidente Fernández, dado que él fue rival político. Sorprendente, sorprendente. Del que menos yo esperaba que iba a aportar fue la persona que realmente yo estoy... Vamos a recordar el día de estreno e invitar a la gente a que vea del color de la noche. El día de estreno será... El 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Del venidero. Y lo vamos a abrir en la mayoría de los cines del país. Pues muy bien, vamos a invitarse a la gente a que vea esta película de un valor histórico. Y a que no se pierda la actuación como protagonista de José Francisco Geraldino en el papel de su tocayo, José Francisco Peña Gómez. Muchísimas gracias, José Francisco. Muchísimas gracias, profesor Agliverto Meléndez. Y a ustedes, amigos, no se vayan, que vamos ahora con Carla. Y hay una llamada importante con Edwin Paraisón, que está en Haití, y nos va a hablar del panorama que se vive en ese hermano país luego de las elecciones del domingo. Adelante, señor director. Adelante, señor director.